Hola y bienvenidos al curso de Excel, Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos. Sean todos y todos bienvenidos. Esta es la semana 2. El tema que corresponde a este día es filtrar una tabla dinámica. Para comenzar, vamos a abrir nuestra hoja de trabajo en donde tenemos una pequeña tabla y que ya está convertida en una tabla inteligente. Lo que vamos a hacer en este momento es convertir esta tabla en una tabla dinámica, para lo cual vamos a hacer un procedimiento, irnos a la ficha Insertar y damos clic donde dice Tabla Dinámica. Esperamos a que nos muestre esta ventana y en ella vamos a seleccionar en Hoja Nueva. Le damos un clic en Aceptar y automáticamente nos abre lo que es el elemento para generar el informe. Para lo cual, vamos a ubicar Vendedor en Fila y Producto en Columnas. Y lo que vamos a hacer es colocar el precio en Valores. Ya tenemos lo que es nuestra tabla dinámica. Vamos a agregarle algunos elementos, como lo es el formato de las celdas, ya que estas celdas son independientes de la tabla origen. Aunque acá en esta sea dólares, esta solamente muestra la parte numérica. Entonces, debemos de aplicarle el formato adecuado. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Acá, desde la misma tabla, ya podemos generar algunos filtrados. Lo podemos hacer aquí en etiqueta de filas, seleccionando, por ejemplo, el vendedor con el cual queremos ver su información. Por ejemplo, le damos clic acá en seleccionar todo. Le vamos a dar clic acá en seleccionar todo. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, Adonai. Y le damos a aceptar. Y nos muestra lo que ha vendido el producto y la cantidad. Ahora, si queremos ver el de Carlos y no el de Adonai, le damos cambiar. ¿Sí? También podemos seleccionar grupos. Por ejemplo, Carlos, Adonai y Hansel. Y le damos a aceptar. Y vamos a ver los artículos que vendieron y las cantidades. Esto es una forma de filtrar. Para eliminar el filtrado, damos clic acá. Y damos donde dice borrar filtro de vendedor. Y devolvemos la tabla a su estructura original. Ahora bien, también lo podríamos hacer desde columnas con el producto. Podríamos ver los antivirus vendidos. Se han vendido tres y estos son los vendedores. También podríamos agrupar, por ejemplo, tres productos y ver sus ventas respectivas. Entonces, podemos hacer el filtrado de esta manera. Ahora, vamos a eliminar filtro de producto. Y volvemos a la tabla original. Ahora bien, en nuestra tabla nos quedaron algunos campos. En este caso, vamos a ocupar el campo de mes. Y lo vamos a arrastrar a filtros. Esto lo que nos va a generar es este encabezado que está acá. Aquí, si le damos clic, dice que estos son los meses que se repiten. ¿Verdad? Entonces, podemos generar, por ejemplo, un filtrado de enero. Esto fue lo que se vendió en enero, 1875. En febrero, 2355. Y en marzo, solo 750. Entonces, de esta manera, nosotros realizamos y agregamos lo que es el componente de filtrado para una tabla dinámica. Practica con el ejercicio proporcionado este tema. Nos vemos en el siguiente tema.